Buenos días señor presidente, buenos días integrantes de gabinete, medios de comunicación y que nos siguen a través de diversos medios de comunicación en lo que se refiere a regreso a clases y avance de vacunación. Comento, regreso a clases en los diferentes escuelas, tenemos 170 mil 782 planteles abiertos, en presentación de alumnos tenemos 14 millones 243 mil 222 y docentes 1 millón 281 mil 61. Aquí cabe hacer la aclaración de que nos sumamos también como Secretaría de Educación Pública a ese agradecimiento a los padres de familia, a las autoridades, a nuestros maestros y muy en especial a los niños, porque al llevar el protocolo y dar esta comunicación y ese seguimiento entre una colaboración de sector salud, Secretaría de Salud y Secretaría de Educación Pública ha sido posible que efectivamente las escuelas sean una zona de seguridad y que además ha permitido que nuestros niños y nuestros jóvenes logren esa convivencia que tanto falta hace para los pequeños, pero también permite fortalecer los conocimientos y además fortalece la parte de salud mental y salud física que tanto nos interesa. Referente al proceso de vacunación del personal educativo, pues tenemos dosis aplicadas, recordemos que es moderna en su gran mayoría, pero también tuvimos AstraZeneca en dos estados y un total de dosis programadas 2 millones 674 mil 560, de ahí aplicadas en Moderna fue 1 millón 797 mil 108, AstraZeneca 53 mil 519, dando un total de 1 millón 850 mil 527. También aquí se hace referencia que hay maestros que de acuerdo a su edad se vacunaron a través del programa de que es por edad y estamos hablando de aproximadamente 500 mil maestros, así como centros de vacunación, se colocaron 406 y 24 en la respectiva estados, estados concluidos ya 24, dos también ya con AstraZeneca, y los estados que están con jornadas todavía activas para precisamente rezagados, son seis que ahorita los vamos a dar a conocer, y que ahí invitamos a los maestros a que si por alguna causa no se vacunaron, de verdad que sí es necesario y es prioritario que tengan esa vacunación todo el personal educativo, recordemos que eso fue para públicas y privadas, que se tomó en cuenta no solamente maestros, sino personal también manual, personal administrativo, y ahorita los estados que están atendiendo ese personal educativo rezagado, está Campeche, Coahuila, Chiapas, Hidalgo, Tabasco y Yucatán. Si vemos las siguientes fotografías, nos damos cuenta de que sí ha habido mucha actividad de parte del sector salud, de parte de seguridad, como siempre se ha hecho en trabajo colaborativo de nuestros compañeros de Correcaminos, muchas gracias, y a todo el personal de los estados, de los municipios que nos han apoyado, y bueno, seguiremos trabajando, están las líneas de atención que se siguen dando de manera prioritaria, y nada más, insisto, vacunémonos, vale la pena, es la oportunidad que tenemos para cuidarnos y preservar nuestra vida y nuestra salud. Muchísimas gracias. Gracias.